Bueno, en el final, Joaquín, adelante, dale. Ve, Alberto, lo que decíamos de lo hermoso que tienen este tipo de eventos. El día miércoles se van a enfrentar aquí en el Estadio Córdoba, Ecuador contra Brasil. Son mucho más los brasileros que acá el ecuatoriano que está solo. Yo me voy a poner de este lado, así somos más. Entre siete, si no los justiciamos. Bueno, ¿cómo la están pasando primero con la gente de Ecuador? ¿Cómo la están pasando con el Córdoba? Bueno, ¿qué te digo? Muy bien, llegamos anoche. Estamos aquí en Córdoba, una ciudad muy grande, muy bonita. Mucho turismo y muy bien, una ciudad muy acojadora, la gente muy amable. Nos ha sorprendido mucho a nosotros. Eso te puedo decir. ¿Qué palpito tienen para el miércoles? Bueno, nosotros estamos jugándonos la última carta. Esperemos hacer un buen papel y salir con honor de esta Copa América. Qué elegante que fue, ¿no? Salir con honor de esta Copa América. Bueno, a ver, ¿sabe rizar? Le pregunto el asilero. ¿Cuál es el palpito para, el resultado para el miércoles? Tal vez como cinco a cero. ¿Cinco a cero gana Ecuador? Gana Ecuador cinco a cero Brasil. ¿Cómo tal es cuatro? Vamos a dejar, ¿eh? Tiene cuatro, ¿ok? Bueno. Así ya se está viviendo, ya se está viviendo el partido, el partido del miércoles. ¿Cómo? A ver que, bueno, parece que va a estar complicada la cosa. Sí, vamos a hacer lo mejor que podamos nosotros para jugar contra Brasil el día miércoles. Esperamos hacer, como te dije antes, un buen papel. Brasil tiene un gran equipo, pero también andan medio mal. No han ganado nada todavía. Y esperemos. A mí, ¿no? Y esperemos. Bueno, me encanta cómo juegas. Bueno, acá está la gente, ya se está palpitando. Hay mucho movimiento, hay mucha gente extranjera aquí en el centro de la ciudad de Córdoba. La verdad que celebramos, celebramos este tipo de... Que gasten mucho, que gasten mucho. Que gasten mucho. Sí, sí, están todos con la billetera, quizás se mueven solas. Los vendedores están afuera del comercio esperando que terminemos la nota para llamarlos. Está bien, bueno. Así que, bueno, hasta mañana y bueno, disfruten Córdoba a toda la gente de acá.